...sanitario para la prevención y control del coronavirus en la industria frigorífica y demás ramas de la industria cárnica. El objetivo, por supuesto, es continuar garantizando la seguridad de los alimentos, algo clave también para nuestro país. Los productos uruguayos destacan a nivel mundial, hasta hoy, por su inocuidad. Y de hecho, la semana pasada, el canciller Francisco Bustillo y el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, se reunieron con el embajador de China en Uruguay para evaluar la evolución de las exportaciones uruguayas a este mercado, que es el principal, ¿no? O sea, hoy nuestro principal socio comercial sigue siendo el gigante asiático. Para hablar de estos temas y de otros, recibimos al titular del INAC, a Fernando Matos, presidente del Instituto Nacional de Carnes. Buen día y bienvenido por estar ahí. Bienvenido y gracias por estar ahí, digo, Fernando. Buen día, Mariano. Un gusto estar en desayunos informales. Saludos a todos los integrantes de la mesa y al obriete. Muchas gracias, buen día. Gracias, Fernando. ¿Con qué objetivo decidieron impulsar este protocolo? Bueno, claramente estamos en una etapa distinta de la pandemia. Ustedes han noticiado ampliamente lo que es la evolución diaria, hoy con récord de casos, récord de personas internadas en tratamientos intensivos. Y claramente, frente a esta nueva etapa de la pandemia, el Poder Ejecutivo, coordinando con los sectores privados, generó un trabajo importante de una serie de recomendaciones frente a esta nueva etapa. Recordemos que la industria frigorífica de por sí ya tiene altísimos niveles de inocuidad y de cuidados en cuanto a los aspectos de equipamiento, para preservar la calidad de los productos y la inocuidad de los mismos. Y que durante nueve meses de la pandemia no tuvimos ningún caso en la industria frigorífica, fruto de estas medidas. En virtud de una nueva etapa que estamos viviendo, donde la circulación viral es más amplia, se encontró oportuno reunir y alinear a todas las, digamos, reparticiones del Poder Ejecutivo responsables, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Ganadería, a efectos de generar nuevos procesos y nuevas medidas de protección, principalmente pensando en lo que es la salud de los trabajadores en primer lugar y luego lo que es la garantía de inocuidad de los productos, en virtud de que algunos mercados, fundamentalmente en China, son muy sensibles a las posibilidades de que pueda haber algún tipo de transmisión a través de producto y de caja. Recordemos que el virus, el coronavirus, necesita un ser vivo para multiplicarse y para generar infección. Y nosotros, en función de nuestras informaciones y de asesoramiento muy importante en cuanto a la comunidad científica internacional, tenemos evidencias de que no hay posibilidad de transmisión a través de cajas o a través de envases que contengan la carne que viaja fundamentalmente hacia China, que es el mercado que está más exigente en esta materia. Fernando, sin perjuicio de ello y tratando de contemplar lo que son las legítimas posiciones de un país que trata de defender la salud de su población, hemos tomado medidas más severas, más duras o más exigentes, digamos así, en cuanto a las posibilidades de transmisión a través de los productos que exportamos. Está claro que si China cierra alguna puerta a Uruguay, estamos en problemas, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho a ese cliente. ¿En qué quedó el entredicho que hubo con China por aquella exportación de carne que, según el gigante asiático, llevaba a COVID-19? Bueno, quedó totalmente, no totalmente aclarado porque no hubo más información, hubo una versión de prensa cuasi oficial de un medio llamado Global News que transmitió el hecho de que se había constatado presencia de COVID en envases de carne uruguaya, pero recordemos que la carga llegó a China en el mismo día o el día siguiente de que se detectó el primer caso en Uruguay, por lo tanto, era absolutamente imposible que hubiera sido una infección de origen de Uruguay. Esa carne estuvo desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre circulando por distintos depósitos en China y, por lo tanto, está claro de que la mayor posibilidad que tenemos es que haya habido una contaminación cruzada dentro del territorio chino. Nosotros hicimos nuestros descargos, hicimos una declaración firme respecto a este extremo y las autoridades chinas lo recibieron y lo procesaron y dijeron que había sido un servicio sanitario de una provincia que, por lo tanto, no había mayores consecuencias en cuanto al flujo comercial del Uruguay, que sigue teniendo una opinión favorable de parte de las autoridades chinas por la confianza existente en nuestros servicios, en nuestros controles, en nuestras garantías y en nuestro proceso transparente de generar información. Matos, cuando comenzó la pandemia, los frigoríficos fueron un lugar de mucho contagio, de expansión de la pandemia. En la pandemia hubo casos de cientos de contagios en Brasil, en Estados Unidos, en otros lugares del mundo. ¿Hay una explicación de por qué pasó eso y cómo hizo Uruguay para tener muchos mejores resultados en la industria cárnica? Bueno, claramente hubo casos de contaminación muy importantes en muchos países, fundamentalmente en Alemania y en el caso de Estados Unidos, con algunos casos con miles de infectados adentro de la industria, inclusive en Estados Unidos, generando algún tipo de desabastecimiento en el mercado norteamericano durante algunos meses del año 2020. Recordemos que la industria es un lugar bastante propicio para la multiplicación del virus por el ambiente que genera, porque la circulación del aire, los temas de refrigeración, la proximidad de los trabajadores, pero creo que el resultado ha sido de que se tomaron medidas a tiempo en Uruguay de prevención y claramente acá lo que está, digamos, meridianamente claro es que la gente se contamina fuera de las industrias y no adentro de las industrias donde las medidas de prevención, de inocuidad y de higiene son extremas en función de preservar la calidad del producto. Yo diría que en otros países las medidas no son tan severas y tan duras o tan exigentes, y evidentemente acá lo que tuvimos fue una ventaja durante algunos meses en Uruguay en la medida que la circulación viral sostenida no era tan intensa. Ahora cuando está en comunidad, podemos tomar todas las mejores medidas en las 8 horas de jornada laboral de un trabajador, pero después ese trabajador va a circular en sociedad, va a estar en comunidad, va a tomar un transporte colectivo, va a reunirse con los amigos o con los familiares, y es en ese ámbito donde se ha detectado que ha habido un mayor riesgo y una mayor constatación de casos de contaminación que luego pueden ser factor de ser asintomáticos. Recordemos que casi el 30% de los casos son asintomáticos, puede ser el caso de que un trabajador ya infectado pueda estar ingresando a una planta frigorífica sin tener detección de las medidas preventivas que existen y allí genera algún tipo de caso. De todas maneras, hasta ahora, con toda esta evolución de la pandemia, tenemos apenas dos brotes en frigoríficos que fueron autos suspendidos para China y que ya estamos en trámite de restablecer la corriente comercial solicitando la rehabilitación de estas plantas y que seguramente esta semana tal vez tengamos novedades al respecto. Matos, recién hablamos sobre la situación en China, también interesa el mercado japonés. ¿Cuánto tiene el mercado cárnico para crecer en Asia? ¿Y qué tendría que darse para que efectivamente se genere ese crecimiento? Bueno, Japón y Corea son dos países de Asia que estamos habilitados, donde la corriente comercial no es muy intensa porque los niveles, primero que en el caso de ambos países, retornamos a la habilitación hace muy poco, fundamentalmente en Japón, y allí tenemos más o menos un flujo comercial modesto porque los niveles de protección arancelaria son bastante elevados. En ese sentido hubo algún abordaje de este tema con la visita reciente del canciller de Japón, que estuvo visitado el presidente de la República y también en contacto con el canciller Bustillo, y allí se fueron planteados todas las posibilidades que pueden existir para explorar una mejora de las condiciones de acceso. Otros países de Asia existen posibilidades, estamos hablando de Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, son países muy populosos con menor nivel de protección arancelaria, no tanto a nivel de consumo, recordemos que Japón es el tercer importador mundial, y allí son realmente un mercado muy apetecible, pero que tenemos esa dificultad en cuanto a nivel de carácter arancelario. Los otros países de Asia dependemos de negociaciones de carácter sanitario, ahí es dentro de lo que es la potestad y la responsabilidad del Ministerio de Ganadería que tiene que hacer las gestiones junto con Cancillería, y nosotros desde el sector del INAC, con el sector privado, empujando para que tengamos mayor abanico de opciones de colocación de carnes, no solo en Asia, pero también en otros países a los cuales debemos aumentar el espectro y el menú de posibilidades de colocación, habilitando más productos y con mejores condiciones de acceso. Esta es la gran batalla, entiendo que tenemos que librar en este año, el sector de la carne ha pagado estos últimos años más de 200 millones de dólares en aranceles para poder acceder a los mercados, es el país que en términos relativos a su exportación debe ser el que más paga en casi todo el mundo, y claramente ahí tenemos un trabajo a realizar, estamos en el debe del punto de vista de nuestra pertenencia al Mercosur y la imposibilidad que en muchos casos esta pertenencia ha significado en cuanto avance de mejoras de acceso a nivel internacional, donde nuestros competidores, fundamentalmente Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, han hecho progresos muy importantes en los últimos años, porque no solo tenemos diferencias de carácter de acceso en cuanto a niveles arancelarios hoy y que en el año 2021 se van a incrementar, pero en función de negociaciones ya realizadas en los últimos años con una desgrabación arancelaria progresiva, esta diferencia irá aumentando en la medida que nosotros no hagamos nada y eso creo que es muy importante a efectos de que en la estrategia de política exterior que tiene claro este gobierno tenemos que acelerar los riesgos de negociación para explorar todas las alternativas posibles para mejorar este aspecto de la negociación y que hace la competitividad de nuestras partes. Mato, ¿qué está pasando con el consumo interno de carne en el mercado local? ¿Los problemas de empleo y desempleo? La crisis económica que para mucha gente trajo la pandemia ¿se están notando en el consumo de carne? Hubo un pequeño ajuste a fin de año tal vez no vinculado a la merma de ingresos de la población pero sí que hubo una posición de valores de precios mucho más amigable muchos cortes inclusive estuvieron más baratos en las fiestas del 2020 en relación a las fiestas del 2019 y eso de alguna manera temperó una realidad que seguramente impactará durante este año en la medida que el nivel de actividad no tenga una marcada recuperación claramente la reducción de los ingresos el aumento en los seguros por desempleo y también las tasas de desempleo evidentemente son masas salariales que se reducen y que evidentemente impactan en todos los niveles de consumo y claramente la carne va a tener algún tipo de consecuencia en la medida que no haya una recuperación ¿está medido esa merma que ha habido este año o que el año que acaba de terminar o es una una cosa que se sabe pero no está mensurada? No, estamos procesando la información todavía los datos son muy recientes escuché alguna declaración del presidente de la Unión Vendedores de Carne que estimaba en torno de un 10% la reducción del consumo y también con un cambio de hábito porque en la medida también que se desestimaba o se desestimulaba más bien las reuniones familiares o las reuniones numerosas muchas veces también eso afectó el consumo porque el tradicional cordero lechón de fin de año dio paso a otro tipo de consumo de cortes de carne pero de menor proporción en función de que las reuniones familiares tuvieron que reducirse en función de la pandemia Fernando en una columna en el diario El País el ex senador colorado Pedro Bordaberri señalaba que Uruguay debería salir a buscar un tratado de libre comercio con Gran Bretaña y no es el único que lo comentó también el ex presidente de la Aru Ricardo Reilly fue en ese sentido usted cómo lo ve desde el INAC nosotros estamos de acuerdo que toda posibilidad y tal vez el Brexit pueda generar una oportunidad de una negociación distinta con el Reino Unido el tema que para bailar tiene que haber dos y el Reino Unido por ahora está en un proceso muy concentrado en lo que es su propia negociación de salida y de los subsocios más próximos pero tenemos eso en el radar lo hemos conversado con Cancillería pero tendremos que plantear seguramente una posibilidad y vemos allí también una alternativa porque es un importador importante el Reino Unido con el cual además tenemos un relacionamiento histórico también vinculado a la carne de muchísimas décadas y por lo tanto sin perjuicio de que los países no se rigen por las amistades o por las relaciones pasadas claramente ese histórico puede ayudar a que tengamos un proceso de negociación una vez que salga de este primer problema que significa el Brexit y las medidas que tiene que tomar el Reino Unido para poder ingresar a su principal mercado que va a seguir siendo la Unión Europea por lo tanto también hay una problemática que ellos están muy concentrados en esa negociación porque si bien se llegó a un acuerdo básico existe todo el detalle que está todavía por definirse y detallarse respecto a la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea esto es un proceso para nosotros que es en relación a la perspectiva que tenemos de Europa traumático porque es una especie de divorcio y en esa ruptura de relación vamos a tratar de contactarnos con las autoridades del Reino Unido a efectos de ver las posibilidades de algún tipo de negociación especial de acceso sin perjuicio que las primeras señales son de que los niveles arancelarios y los temas vinculados a acceso y a cuotas en principio siguen los mismos parámetros que estaban vinculándonos a nosotros Uruguay con la Unión Europea pero creo que hay una ventana importante de negociación que deberemos recorrer y que claramente va a ser prioritaria Fernando Matos presidente del Instituto Nacional de Carnes gracias por atendernos esta mañana gracias a ustedes por el contacto que pasen bien muchas gracias que pasen bien